Tú suponte que yo veo un campo de fútbol y lo mido, ¿vale? Lo puedo medir de muchas maneras Un amigo mío, ex alumno, que es arquitecto técnico, tiene un láser para medir Y mide la distancia que hay exactamente, ¿vale? Entonces mide el campo de fútbol, el ancho, y dice Quillo, el campo de fútbol mide 100 metros Ese es el valor real, porque va a medir con un láser, perfecto ¿Vale? Tiene un error muy pequeño, muy pequeño Digo, espérate que es lo que mido yo, y yo lo mido a paso Uno, dos, y así, ¿vale? Cada paso es un metro más o menos Entonces le llama el valor aproximado de la medida Y yo mido 105 metros Entonces, ¿cuál es el error que estoy cometiendo? Esto es fundamental en la ciencia y en física, porque todo es el error Tiene que ser muy preciso para medir las cosas que tienes que medir Y si no, no está seguro Entonces siempre, en cualquier medida, siempre dan un error ¿Vale? Me he podido equivocar en esto Pero de ahí, no más Entonces, ¿cuánto me he podido equivocar yo? A eso se le llama error absoluto El error absoluto es el valor absoluto ¿Te acuerdas del valor absoluto o no? El valor absoluto es quitarle el signo al número El menos 3 le pone 3 y ya está Entonces aquí sería Valor real 100, valor aproximado 105 Sería el valor absoluto de menos 5, que es 5 Entonces yo he cometido aquí un error de 5 metros ¿Vale? Ahora suponte que medimos un... Un bicho Dime un bicho ¿Eh? Una cucaracha, por ejemplo Como una cucaracha Y no Las patitas La gente las piza Yo no Y una cucaracha y yo tendré familia y todo Pobrecito Entonces yo la mido Con un láser Y me da que mide 3,5 centímetros ¿Vale? Ese sería el valor real Y luego se lo doy a los niños Para hacer el experimento con la cucaracha Digo, venga, me doy la cucaracha Pero como no se está quieta Los niños miden 4 centímetros ¿Vale? ¿Qué error estoy cometiendo? Pues el error sería El valor real Menos el valor aproximado Que sería 3,5 menos 4 Menos 0,5 Que es 0,5 ¡Hala! El error absoluto es 0,5 ¿Qué medida es mejor de las dos? ¿Cómo sabes tú qué medida es mejor? ¿Dónde cometí un error mayor? ¿Eh? No, no Pero de estas dos medidas Del campo de fútbol Y de la cucaracha ¿Qué medida es mejor? ¿Dónde cometí un error menor? ¿Cómo sé yo eso? ¿Eh? ¿Qué es lo mismo? No A ver, aquí el error que cometí hace 5 metros Y aquí el error que cometí hace 0,5 centímetros Tú dirás, este error es mayor Sí, pero no es mayor con respecto a lo que estoy midiendo O sea, no es lo mismo cometer un error de 5 metros aquí Que de 5 metros aquí Aquí cometer un error de 5 metros y yo estoy loco Oye, estoy midiendo esto Entonces, para saber qué medida es mejor cuando mide cosas de distinto tamaño Se usa el error relativo El error relativo es el error absoluto Partido el valor real Vamos a ver qué error hemos cometido aquí Error absoluto sería 5 entre 100 Que es 0,05 Se puede expresar en forma de porcentaje multiplicándolo por 100 He cometido un 5% de error Porque me he pasado 5 metros de 100 Es un 5% Y aquí el error relativo sería Error absoluto Que es 0,5 Partido el valor real Que es 3,5 0,14 Yo fíjate que esto es un 14% Aquí he cometido un error mucho más grande que aquí Porque medio centímetro Es esto con respecto a esto Y 5 metros es algo mucho más pequeño con respecto a esto Aquí el error que he cometido es menor que el de aquí Esta medida es más exacta que esta Eso te van a poner una cosita A lo mejor Y ya vendo Entonces tenemos que dar un error que el de aquí